Por eso hemos tenido los resultados que tenemos, que no pasamos del tercer partido, ¿no? Y que son fracaso tras fracaso los jugadores que ganan millonadas cuando realmente no dan resultados, ¿no? Yo escuchaba que los que saben, porque nosotros no somos expertos en fútbol, pero yo escuchaba a los expertos que decían un Raúl Jiménez que lo llevan cuando no aporta nada porque no puede jugar, porque no está el 100, ¿para qué carajos? ¡Lo llevan! Oye, y también llevaron este... Y aparte llevan a las esposas, a todos... Al Funes Mori, ¿no? Al Funes Mori, que era la estrella en este mundial. ¿Nunca apareció? Ocho minutos jugó. Ocho minutos que nunca aparecieron. O sea, nunca hizo nada en esos ocho minutos. No me habían llevado a mí. Por eso... O sea, para sentarme en la banca yo voy a toda madre. Por lo menos no ibas a echar ganas y coraje y garra. Pues por lo menos se había hecho reportes desde allá, ¿no? Pues sí, por eso te digo, o sea, gente que llevaron que realmente dices, ¿en serio? ¿Qué necesidad de llevar tanta gente cuando no había resultados? Bueno, pero ya, ya, ya. Y es que vamos a cambiar la... No, pues, empezó el sistema. Ya, ya, ya. Pero yo me cayó gorda la selección, la verdad. O sea, siempre es lo mismo. Sí, siempre. Es una decepción esto. Y entre... Bueno, ya se fue el Tata. Pues qué bueno que se fue ese señor Tata. Este... Pero yo creo que Ricardo Salinas, que tiene equipos de fútbol, Emilio Escarra, que tiene equipos de fútbol, los señores de Caliente, que tienen equipos de fútbol y demás, pues deberían de hacer una junta. Los empresarios es importante. Deberían de hacer una junta. A ver, le estamos pagando un dineral a este güey. Y a estos. O sea, aparte, los jugadores mexicanos están sobrevaluados. Ajá. Me queda clarísimo. Sobrevaluados. Me queda clarísimo. Entonces, empezar con gente joven y no hacerlos multimillonarios y mamones desde el principio. Ajá. Tienes toda la razón del mundo. Pero bueno, ¿qué? Este... Eugenio Derbez, ¿qué puso? Le mandó un mensajito al Tata. A ver, vamos a ver a Derbez. Que todos quisieran. Vamos a ver al señor Eugenio Derbez. Adelante, Eugenio. Quiero aprovechar para... Pues para mandarle un mensaje al director de la selección. Tata, ta-ta-ta. Quiero aprovechar para... Pues para mandarle un mensaje al director de la selección. Tata, ta-ta-ta. Bueno. Este... ¿Qué fue Chisa? Sí. A ver, lo puedo... Pero bueno, pues ya... Lo puedo volver a ver porque es que no lo entendí. Como con... Estoy de mal humor por lo de la selección. ¿Sí, lo amabos? Ni la vi, pero bueno, a ver, déjame verlo otra vez a Eugenio Derbez. Voy a poner atención. Quiero aprovechar para... Pues para mandarle un mensaje al director de la selección. Tata, ta-ta-ta. Ay, Gustavo, está chistoso. Está, ta-ta-ta-ta. Sí, está chistoso. Ya, no te pongas de mal humor. No, no, no. Mira, a lo que sigue. Sí, ya. A crear ilusiones. A crear sueños. Adentro de cuatro años. Afortunadamente no tienen que jugar para ver si llegamos o no. ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! Exactamente. Ya pasó, ya se acabó para nosotros el mundial y ya hay que seguir, ¿no, Gustavo?